¡Fíjate! 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 El Señor es mi amor No me sentí dudar Por ti Cada vez te cumplir Pues tu vida viste a mí Y ahora vivo en el amor Resultado por lo que hiciste El Señor de los miedos El Señor de los miedos El Señor de los miedos Resultado por lo que hiciste El Señor de los miedos El Señor de los miedos El Señor de los miedos Migo, 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 gracias a su líder. Me pregunto a su amor, no puede vivir en lugar. Migo, Jesús, tu vida en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!